Quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus llenos, quiero que no te falte nada ¡Riva, riva, cito! ¡Riva, riva, cito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos a ver dónde bailamos, en qué lado vamos a bailar! Bueno, quiero invitar a un amigo, Felipe, que según vosotros ¡Ven, señor! ¡Fuerte los acuerdos! ¡Fuerte los acuerdos! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Joni, la gente está en la boca! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un gran aplauso, por favor, para Felipe Vález. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Un excelente trabajo! ¡Bueno! Si queremos seguir bailando, la siguiente canción vamos a regalar...